Resolución de problemas. Los problemas se presentan todo el tiempo. Pensar en diferentes soluciones te lleva a diseñar un plan o estrategia. Estas estrategias involucran el uso de conceptos y habilidades como confianza en el manejo de la complejidad. Es importante pensar soluciones para problemas de diversa dificultad y sentirse seguro al enfrentar la próxima situación. Tolerancia a la ambigüedad. Aceptar que pueden existir varias soluciones para un mismo problema. Habilidad para la comunicación y el trabajo colaborativo. Esto es clave para el abordaje de soluciones. Las ideas se suman y se organizan. Estos conceptos y habilidades se utilizan para buscar soluciones en cualquier área de conocimiento. Si tenés que resolver un gran problema es conveniente separarlo en partes. También proponer un trabajo en equipo y que cada integrante se haga cargo de una parte. Es posible que algunas estrategias compartan partes en común con otras. Generalizar parte del proceso usado en diferentes soluciones se lo conoce como patrones. Es importante que tomes el error como una parte del proceso porque analizándolo podrás rediseñar la estrategia y volver a realizar las pruebas hasta hallar la solución. Una vez que tengas la solución podés hacerte preguntas sobre el proceso. ¿Es eficiente la solución? ¿Es la forma más rápida de resolver el problema? ¿Resuelve el problema y da la respuesta esperada? Pero, ¿cómo se resuelve un problema? Hay muchas maneras de resolver problemas y muchas soluciones posibles para un mismo problema. Una manera es utilizando algoritmos. Una secuencia de pasos ordenados que, partiendo de un estado inicial, permiten abordar la solución de un problema. Por ejemplo, revisar el manual de un electrodoméstico para ver cómo funciona es usar un algoritmo. Seguir instrucciones para un juego es interactuar con algoritmos. Pero, ¿cómo diseñar un algoritmo? Puedes representarlos utilizando diagramas de flujo. Imagina que es de noche y querés prender una lámpara para iluminar una habitación, pero al accionar el interruptor la lámpara no funciona. Son muchos los factores que podrían estar actuando para que la lámpara no funcione. Puede estar desenchufada o el foco puede estar roto. Si la lámpara está enchufada, el problema puede ser otro. Tal vez el foco está quemado. Si el foco está quemado, podrías lograr que la lámpara funcione cambiándolo por uno nuevo. Si el foco no está quemado, probablemente debas comprar una lámpara nueva. Podés aplicar este esquema al tema que quieras. Siempre que resuelvas un problema, verifica los pasos que formulaste y aplicaste, así podés revisar si hay algún error o ver si es posible simplificar los pasos. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre el proceso. Reconocer tu capacidad de relacionar, interpretar, conjugar y utilizar la información es tan importante como el resultado. No olvides que cada vez que resolves un problema, estás desarrollando nuevas capacidades para entender el mundo que te rodea.